y volvemos nuevamente con este demo de Resident Evil 6, ¿como estas Harald? hola hola que tal? para la opa por lo que escucho super super, excelente mejor que nunca a ver, en el video anterior nosotros jugamos el demo de Leon, ahora vamos a jugar el demo de Chris Christopher Redfield vamos a jugar con Chris solo amigos ¿te voy a mandar la invitación ya? dale dale, espero aaa te la envia ya si si, estoy abriendo el mensaje a aceptar, a aceptar, a aceptar, a aceptar si si si, next, next, next siguiente, siguiente ¡Penelizar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Chuta! ¿Está esperando el otro jugador? Kaiser Cube ¿Qué pasa es que no soy el único que está mal? No, el chocorron ¡El chocorron! ¡Aprende los botones, aprende! ¡Harto chocorron tomaste, weón! Ni la leche chocolatona te la tomaste, weón ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Está la de reconocimiento! ¿Aquí te los mando? Ya, dale ¡Gracias! ¿Em vezes? Cristian Escuchad. La visión de la BSAA es liberar al mundo del bioterrorismo. Y el único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos. Nadie es imprescindible. Exacto. Todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa. Pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevivís. Silencio, fin. Lo siento. Nadie se quedará atrás. No mientras esté aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Fin del informe. Sí, señor. Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. Bien, ya sabéis el plan. Iremos en tres equipos. ¡En marcha! Sí, señor. Eres el novato, ¿eh? Sí, señor. Fin McCauley, señor. Sé que estás nervioso, pero el equipo está contigo. ¿Vale? Sí, señor. Haré lo que esté en mi mano. El usuario se ha movido fuera de tu canal. Tú eres el novato. Sí. Ah, ok. Tú eres el que va a morir primero. Sí, ¿verdad? Genial. Señor, sí, señor. ¡Ramírez! ¡Ábreme la puerta! ¡Ramírez! ¡Ramírez! ¡Así se va a llevar el muerto! Yo voy en un tanque. ¿Tú andas ahí? ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Equipo alfa! ¡Atacad! ¡Auto! ¡Ah, yo voy arriba! ¡Ay! ¡Devolved el fuego! ¡Central responda! ¡Nos atacan en el 2 de corazones! ¡Vamos a responder! ¡Requipido! ¡Alerta por si ven a estos soldados potenciados! ¡Soldados potenciados! ¡Qué mierda! ¡Puta carne! ¡Uy! ¡Mi puntería está más mala que... ¡Uy! ¡Qué mejor! ¡Recibido! ¡Nos apañaremos solos! ¡Eh, muy! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya! ¡Me hemos podido! ¡Ah, dude! ¡Kalof, recibe, nevil! ¡Claro! ¡Muerte! ¡Eso! ¡Oh! ¡Muta el brazo, huevón! ¡Esa huevada! ¡What?! ¡Murió! ¡Murió! ¡Huevón! ¿Qué es esa mierda que les dio? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Una torreta! ¡Aaah! 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 ¡Tiene nuestro roque de granado! ¡Garón! 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 ¡Ah, no! ¡Yo lo maté! ¡Ah, no! ¡Lo agarraron por atrás! ¡Esperate! ¡Garón! ¡No! ¡Van a puntar! ¡Ah, ya! ¡Aquí estoy yo! ¡Vamos! ¡Me está gustando, ah! ¿Te está gustando este? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estos son la nueva especie de la que hablaba la situación! ¡Aaah! T!. Karen, Karen, goles! ¡Garón, lo eres! Claramente no es normal por amigos! ¡Si los enemigos normales no...! ¡Garón! No, no te vas a hacer manos con un escudo! ¡G Café! ¡Vamos a King Enterra! ¡Aaah! ¡Garón! ¿Era para acá o no? A romper todo. Aja, a romper todo. Demoledor. ¿No era por acá? Ah, era por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué onda? Ya... ¿Qué? Es el mundo de Warcraft, ¿no? ¿Cuándo? No, 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 no. ¿De dónde carajo salió? ¿Estás escondido? No, 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 no. ¿Qué? No sabía que los hacía en este grande. A la paro de los peces nuevas. ¡Ah! 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 ¡FIN! ¡¿Tenemos una bow enorme a las seis?! ¡Nececito el fuego del abc, YA! Retirando la barricada, señor. Estaría aquí en cuanto pueda. ¡Ven ¡pacado! ¡¿Qué estás haciendo ahí al lado del mono?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me mandé a frecuencia! ¡Niajajaja! ¡No dispare a quemarropa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por todo! ¡Aaah! ¡Pero qué onda, loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, eso! ¡Cuidado el esfuerzo! ¡Oh! ¡Qué niñida! ¡Qué niñida! ¡Suscríbete! ¡Nuestra ruta está bloqueada por una bow! ¡Se cambien de rumbo! ¡Pasen de ruta 1-4! ¡Estas cosas eran enormes! ¡No sabía que las bows podían ser tan grandes! ¡Es tan tanto algo nuevo! ¡Ahora pueden crear todo tipo de monstruos! ¡Moder! ¡Pasen de ruta 1-4! ¡Oh, esperate! ¡No! ¡¡Están formados! ¡¡No! ¡Me ayuda! ¡Qué pasó! ¡Suscríbete! ¡Que está salgarte! ¡Que está salgarte! ¡Estás tan expuestos nos harán pedazos! ¿Qué pasó, weón? No sé, me agarró y... me... me quería chupetear. ¡Moder! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Vamos camión Vamos camión Voy a usar el APC para tirar la verja La verja Estupo la verga He activado una guina antironker El APC está frito Buena Una bala en el cargador ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡F**k! ¿Por qué también se van a uno? Necesitamos municiones, weón. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Acá hay una! ¡Qué emoción! ¡Acá también! ¡Agárralas tú! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Acá arriba, mira! ¡Ese es tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Acá arriba es munición? Espérate, yo te vi, pero... ¡Hasta arriba! Carga granada. Espérate. Agarremos munición. ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Necesito que vueles esta verja! ¡Esta verja! ¡Esta verja, señor! ¡Colocando cargas! ¡Ramírez! ¡Vuélame la verga! ¿Qué? ¡Ramírez! ¡Abre esa reja con un corta uñas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mierda! ¡Un vagón de tren bloquea el paso! ¡Por aquí no se puede ir! ¿Cómo que no? ¡Volaré el vagón para abrirnos paso! ¡Cubrirme hasta que ponga las cargas! ¡Era suda! ¡Era suda! ¡Era suda! ¡Era suda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! Lo hago tan rápido como puedo. ¡Aguanten! ¡Aquí estoy parido! Buena, 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 buena. Por los dos lados. ¿Cuánto te queda aquí? ¡Ya casi está! ¡Ah, no me quiero palar! ¡Listo para volar! ¡Pónganse a cubierto! ¡A cubierto! ¡Jaral! ¡Listo! ¡Está cubierto! ¡Ya! ¡Está la de ahí! ¡No tengo bala, huevo! ¡Ah! 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 ¿Qué carajo es eso? ¡Muere! 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 ¡Tienes que venir acá! ¡Ahí estoy! ¿Y eso fue todo? Disponible en... ...2002 Me gustó esta campaña, me gustó más que la otra Sí, la otra es más lenta con... Resident Evil Ya compadre Lo dejamos hasta acá y vamos a ver para el próximo video dejamos la última... La última campaña que es la de Jake El gran hijo de Westcash Así que nos vemos hasta mañana Nos vemos, chau chau No 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 No